Tres No oigo nada No, pero sale un puntito rojo Sí ¿Cuántos tienes? Tres ¿Y Silvia? Dos ¿Dos? Vale ¿Cómo se llama? Silvia ¿Y tú? Minas Vale Hola, hola papá ¿Has hecho cajimena? Tienes la quita ¿Y qué tienes aquí? ¿Y qué tienes ahí? Una chapita ¿Una chapita? ¿Quién la ha hecho? Yo ¿Tú? ¿Y dónde la has hecho? En Tienes que mirar por ahí ¿Aquí? En el teatro ¿Aquí? En el museo En el museo En el museo ¿Qué más cosas había en el museo? ¿Y qué había en el museo? Tampadito ¿Qué más? ¿Había un puzzle? Sí Vale ¿Y con quién fuiste? Con Yaya y con Marta ¿Y quién es Yaya? Tú ¿Yo? Sí ¿Y mi hermana? Mi hermana Ah ¿Y cómo se llama tu hermana? De verdad ¿Y cómo me llamo? ¿De verdad? Yaya No Claro, sí Perfectamente Tengo un nombre Claudia Claudia ¿Y tú cómo? ¿Y yo cómo te llamo? Ximenilla Ximenilla ¿Y dónde? ¿Dónde está mi osa? Está arriba ¿Arriba y cómo se llama? Ana Muy bien ¿Y mamá qué dices? Yo te digo hola y un besito ¿Y papá? Hola y dos besitos ¿Y el árbol? Hola ¿Y Ximena? Hola ¿Y Silvia? Hola ¿Y Hello Kitty? Hola Cortamos 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 No, que lo quiero ver Que lo quiero ver